Yesenia Santamaría, soy médico de aquí de la Caja de Seguro Social, ULAPS del Tecal. Sí, el día de hoy pues realizamos jornada de trazabilidad e hisopados. La trazabilidad no es más que pues ir a la casa de los pacientes positivos, hacer evaluación de su estado de salud, de sus familiares, asegurarnos pues que tengan los medicamentos necesarios y el alimento. Este trabajo se hizo en conjunto con el Mides y la Junta Comunal de acá del área de Vistalegre. Aparte de eso pues hicimos hisopados, en total unos 40 hisopados el día de hoy, de los cuales fuimos parte pues tres equipos de trabajo. Pues más que nada ha disminuido la incidencia de casos en el área, sobre todo también a la unidad ejecutora, ha disminuido la afluencia de pacientes respiratorios aquí, ya que hemos estado yendo directamente a sus casas y se ha concentrado sobre todo aquí en la unidad, lo que es las morbilidades de los pacientes, las urgencias y aparte de eso pues las recetas de los mismos, inyectables y vacunación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!